¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de aquí en mi canal, otro episodio de la serie de Edgar Cayce, o si me están escuchando en el podcast, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica, y en el episodio de hoy vamos a hablar de, vamos a analizar un caso o una lectura que Edgar Cayce dio a una mujer que yo creo en el presente hubieran, tal vez hubieran diagnosticado como borderline, o nosotros veríamos como una persona que tiene como una hiper emocionalidad o una incapacidad de regular sus emociones, también parece estar fallando como que no puede utilizar el cuerpo sutil mental o el de la razón, ¿verdad? Se está dejando llevar mucho por las emociones, y básicamente llevaron a esta niña, a esta chavita, tenían 20 años, con Edgar Cayce para que le hiciera una lectura, y le hizo una lectura de vidas pasadas, entonces este episodio creo que va a estar interesante, podemos hacer como una especie de análisis y ver cómo también trabajaba este psíquico, ¿verdad? También vamos a mencionar el misterio de las llamas gemelas, en esta lectura la mujer o la chavita está preguntando específicamente acerca de una pareja que tuvo, de un exnovio, y vamos a hablar acerca del misterio de las llamas gemelas, vamos a explicar un poco acerca de cómo esta relación realmente no es de llamas gemelas, no es una unión de luz, voy a preguntar acerca de una pareja kármica, y cómo es que esta hiper emocionalidad la tiene tan confundida, al grado de que está confundiendo la sombra o un maltrato psicológico y emocional con la luz, yo quiero hacer un punto bien firme con esto de las llamas gemelas, ya sé, ya sé que siempre lo saco al tema, es que me caen súper mal estos cultos, pero bueno, estoy muy emocionada, a mí me gustó mucho esta lectura que me encontré, Edgar Cayce dio más de 14.000 lecturas, o bueno, escritas, a través de su asociación tenemos 14.000 lecturas, más de 14.000, se cree que él dio más de 30.000 lecturas, lo que pasa es que al principio no las grababan, o sea, no llevaron un récord al principio, no fue hasta que conoció a su secretaria que empezaron a llevar un registro de todas las lecturas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, comencemos, dicho todo eso. Vean, esta lectura fue, esta lectura, si ustedes están leyendo el material de Edgar Cayce, es el número, porque Edgar Cayce mantenía a todas las personas en privado, los nombres, y les ponían un número, entonces esta es la lectura 1754-1, el guión significa, o sea, el guión y luego el número, significa el número de veces que esa persona atendió con Edgar Cayce, entonces hay unas que tienen guión, tres guión, cuatro guión, cinco, anda, hay un señor que se hizo 400 lecturas con Edgar Cayce, pero bueno, tal, esta chavita nomás fue una vez, y fue hecha el 5 de noviembre de 1938, esta es una mujer de 20 años de edad, entonces el background de esta historia es que de julio a diciembre de 1937, o sea, el año previo, la joven mantuvo una relación con un hombre de 39 años, o sea, tenía 20 años más que ella, bueno, 21, porque en ese entonces ella tenía 18, entonces en diciembre 15 la llevó a un hotel donde tuvieron relaciones sexuales, y después de estar muy enamorado de ella por, les digo, como casi seis meses, él diciendo que estaba muy enamorado y todo este rollo, después de haber tenido relaciones sexuales con ella, le dijo que mejor buscara a alguien de su edad y que se casara con alguien de su edad, básicamente la descartó, ¿verdad? Básicamente es un narcisista, ¿verdad? Entonces, durante cuatro meses después de este encuentro, ella no salió de la casa y casi se vuelve loca, y ella quería suicidarse. La madre y su hermano son las únicas personas que sabían de lo sucedido con su hija, o bueno, con su hermana, la madre y el hermano, y demandaron al hombre, demandaban al señor bajo una promesa de casamiento, que era una ley de palabra antigua que se tenía en Estados Unidos en ese entonces, si tú dabas una ley de palabra, o sea, si es una promesa de casamiento, podías ser demandado para que la cumplieras. Entonces estaban tratando de forzar al hombre a que se casara con esta niña, porque pues se quería suicidar, ¿no? Y ellos pensaban que esto era lo único que podría sacar a su miseria a esta chavita, ¿no? De que casarse con él. Entonces este es nuestro background. Ahora, empieza la lectura. Luego, luego comenzando la lectura, Edgar Cayce empieza a mencionar que esta persona, o dice la entidad, algo interesante de Edgar Cayce, es que habla súper similar a como hablaban Ra, y también se mencionan en plural. O sea, dice nosotros vemos nosotros, porque cuando estás hablando con tu yo superior, estás hablando con un colectivo, ¿verdad? Técnicamente ya te fundiste, o sea, en esa grada conciencia te fundiste con todas las demás almas de tu planeta, dígamosla así, ¿no? Entonces estás hablando, o sea, es un colectivo el que está contestando aquí, ¿no? Pero bueno, entonces dice, la entidad, o sea, dice que la entidad, o sea, esta chavita era una extremista, y que esto es un patrón de comportamiento que ella tenía a través de varias vidas, pero literal la escribe como una extremista a ella. Algo interesante de esta lectura es que Edgar Cayce, o sea, bueno, esta su yo superior, el otro lo que esté canalizando, se va como bien denso contra la chava. O sea, no, ¿cómo les digo? Le habla como directo, o sea, le habla las cosas como son. No le dio por su lado, le dijo así como que, ah, sí, podemos ver que tienes mucho amor por esta persona. No, no, dijo, esta entidad es una extremista y esto es un patrón de comportamiento. Yikes. Pero bueno, y luego continúa. Él habla de que esta chavita había tenido una vida en Venus, en donde había sido muy feliz e hizo muchos amigos, pero estos mismos amigos se convertían en vinagre en la experiencia con la entidad, o sea, con la joven. O sea, decía que ella había estado en Venus, había sido muy feliz y había hecho muchos amigos, pero todas las amistades se convertían en vinagre cuando estaban en experiencia con ella, porque ella convertía las situaciones como, bueno, literal, esa es la palabra que él usa, no sé si era coloquial para ese entonces, pero en vinagre, o sea, como que echa a perder las cosas por ser una extremista. Esto, como vemos, la viene persiguiendo desde Venus y más vidas. Luego nos habla de que ella, por haber vivido en Venus y haber sido muy feliz en Venus, ella tenía aptitudes en las artes, en el canto, el baile, el arte, la danza. O sea, ella era una artista, una artista súper bien desarrollada, aparte en muchos ámbitos diferentes, le dio muchas cualidades. Y un tema de toda esta lectura es que Edgar Cayce le menciona que tiene que escoger cosas porque es como si se empezara a aturdir con tanta energía. También menciona que por haber estado en Venus, ella puede ser una muy buena madre, o sea, puede escoger el camino del hogar, pero no puede hacer las dos cosas. Y esto se lo menciona, se lo menciona como tres veces en la lectura. O sea, le dice, tú también por ser en Venus, personas que vienen de Venus comúnmente quieren hacer una familia, quieren hacer un hogar y quieren hacer un nido. Los hombres venusianos son estos hombres que luego, luego se casan. Hacen cuenta que tienen una pareja a los 21 años y luego ya a los 24 ya dieron anillo o algo así. Bueno, aquí en México eso es de que joven, o al menos en mi circulito donde yo me muevo. Pero son estos hombres que son muy hogareños, tradicionalistas, que tal vez si sus papás tienen una religión y ellos se quedan con esa religión, no se mueven. Todo esto sería como ese arquetipo de conciencia venusiano. Pero bueno, entonces, le mencionan esto de que tú podrías ser una muy buena madre, hacer un buen hogar, pero no puedes hacer las dos cosas. Tienes que escoger entre ser una artista o ser una, o sea, ser una artista como desarrollada en ese mundo o ser una madre. Y le mencionan que el camino más fructífero para ella iba a ser crear un hogar, que ese iba a ser más benevolente. Y esta es la palabra que usa específicamente Edward Casey, benevolente, hacer el hogar. Entonces, a través de la lectura nos damos cuenta de que ella pendula en los extremos y nos da a entender que el camino de las artes iba como a atentar mucho a su ego. O sea, iba a... O sea, si tomaba ese camino, podría ser muy exitosa porque otra vez era como una venusiana muy... Pues era una artista, literal. Entonces, podría ser muy, muy exitosa, pero iba a caer como en unos patrones de comportamiento que no... Bueno, no iban como a satisfacerla álmicamente. Entonces, le estaba recomendando más bien ser como una madre o algo así. Después nos menciona que ella ha pasado por Urano también. Y Urano es el planeta en donde atraemos... Donde nos vemos atraídos a lo místico, lo inusual, lo espiritual, lo que está fuera de la caja. También por eso Urano está como que tan afuera del sistema solar, ¿verdad? Y dice que ella va a tener este gusto por lo místico y lo inusual, pero que por estar pidiendo consejos, le están dando unos consejos que le están causando ansiedad. O sea, da a entender que por estar buscando tanta información, porque le gusta lo inusual, lo espiritual, lo místico, lo que está fuera de la caja, por estar buscando tanta información, esto mismo le está dando ansiedad. Y luego habla acerca de que sus decisiones están basadas en emoción y la materialización de estas emociones. Y luego continúa, dice, En la revolución americana encontramos a la entidad en esa experiencia, ganando y perdiendo, ganando y perdiendo. Va de acorde a sus manifestaciones y los deseos del yo, sin consideración de la mente o propósito o lo que la gente vaya a decir. Y continúa, En el presente va a experimentar decepción en otros individuos porque causa decepción en la mente y en las experiencias de los otros. Y no solo en otros, pero en ti misma, el dolor y la decepción que causas en otros se encuentra en otros y en tu experiencia. Pero pidiendo misericordia y preguntando por juicio, siendo paciente, lo puedes superar. Entonces, ella, o sea, les digo, le está tirando así directo, le está diciendo, es por tu falta de consideración por la mente, o sea, que se está dejando llevar tanto por las emociones, deja de un lado la mente y deja de un lado lo que, hasta dice, hasta lo que los otros dirán. O sea, así como que todo deja de lado, nomás seguía por el corazón. Es que está creando decepción en ella misma, pero también decepción en otras personas por ella misma, por su forma de vivir la vida, ¿verdad? Y le dice que pida, que pregunte por juicio. Esto a mí me suena a que pida al cosmos por discernimiento. O sea, no que la enjuicien, ¿verdad? No que pida un juicio en su nombre, sino que como que pregunta por juicio, pide discernimiento por tu vida, empieza a crearlo, ¿verdad? Y siendo paciente lo vas a poder superar. Y al parecer, ella tenía una vida en donde se la pasaba como decepcionando a otras personas en esta vida presente también. Y esto venía siendo como pues karma, karma de vidas pasadas, como que era un patrón de comportamiento que ella tenía, que se decepcionaba a ella misma, pero también a todos los que estaban alrededor de ella por ser tan impulsiva. Y luego hablan acerca de que ella había vivido en la era de Jesús y la llamaban Telemán o Telemén, bueno, y le da un consejo de leer un texto bíblico porque ella se veía involucrada en la historia de la Biblia. O sea, no se veía involucrada, pero como que conocía a los que estaban escribiendo ese texto bíblico o algo así. Y le dice, medita en el conocimiento y te va a regresar. Hay muchas veces que las personas empiezan a leer estos textos arcaicos, como es la Cábala o como es la misma Biblia o así, y de repente empiezan a tener epifanías y la gente a veces cree, o sea, esto se me hace bien loco, los cristianos yo veo que hacen esto, que ellos creen que como que espíritu les habla a través de la Biblia, que absolutamente puede ser algo así, pero yo más bien siento que están recordando, o sea, que no es que seas una persona, ay, no sé, como un niño así que perdido, que no sabe nada, o sea, tú has tenido muchas vidas y tú ya tienes conocimiento, nomás necesitas algo que te lo detone, ¿verdad? O igual a veces llegan libros a nuestra vida o autores que en vidas pasadas nosotros tal vez conocemos o fuimos o estábamos caminando por ahí y así como a ella le pasó que más o menos lo que le escribieron es que él era como amigo de uno de los que les mandaron la carta y él sabía cuál era el rollo y si él leía estos textos se iba a acordar, qué loco, ¿no? Pero no se me hizo bien interesante eso. Ahora sigamos. Luego hablan de dos vidas donde ella fue bailarina porque ella era una artista, ¿no? Entonces en una a mí me sonó a que su vida fue como un acto egoico o como para demostrar mucha destreza o como para hacer cuenta que bailaba bailaba como para un en la corte del rey o algo así y se veía como pues sí, o sea, es como hacer cuenta las cortes de los reyes o así antes ahorita sería como una celebridad o sea, sería como salir en la televisión o algo así o en una telenovela o pues sí, eso sería como o sea, esa es la nobleza de ahorita, ¿no? Más o menos las celebridades y luego la otra vida donde fue bailarina fue en un templo fue en un templo en donde ella sanaba a la gente con su danza o sea, les enseñaba técnicas de danzas para sanar entonces este personaje a través de toda la lectura lo marcan bien dual y como que tiene que escoger y como que no ha podido escoger vida con vida tiene que escoger entre lo material y la disciplina espiritual y está en esa guerra y está en esa guerra, ¿no? y luego vean todavía después de esto se cuenta que le hacen toda la lectura y luego ella pregunta ¿cuáles son mis experiencias pasadas con esta persona? ¿verdad? con su con su narcisista el señor de 40 años que con el que se metió y luego le contesta Edgar Cayce y le dice la experiencia pasada fue una que trajo decepción y alegría de la misma cantidad a la presente por eso hay urgencias naturales en el presente para asociarte cercanamente pero estas urgencias si son seguidas de un yo meramente emocional solo traerá disorden entonces le dice Edgar Cayce que básicamente la experiencia pasada fue le trajo decepción y alegría en la misma cantidad en el presente o sea le pasó lo mismo el mismo grado de decepción que ella siente en el presente el mismo grado de alegría que ella está sintiendo en el presente y por eso le dice por eso sientes esta urgencia natural de asociarte con esta persona pero si tú sigues esas urgencias meramente por tu yo emocional te va a traer desorden a tu vida y luego la chava pregunta sería lo mejor para mí casarme si accede o sea todavía pregunta que sí y si dice que sí si me caso o sea lo están tratando de forzar verdad lo están demandando por total y luego repite Edgar Cayce y que esto es bien único en sus lecturas él nunca o sea casi no se metía con el libro libre albedrío de las personas solo daba sugerencias o algo así pero en este momento él dijo una exclamación o sea y lo pusieron como hasta en letras mayúsculas todo pero básicamente dijo nunca así punto ni siquiera un no o tal vez o mira lo que pasa no dijo nunca o sea le preguntan si era lo mejor para mí casarme si accede nunca wow hasta consiguió una exclamación y luego pregunta la chava otra vez o sea nunca debería de casarme o nunca va a acceder y Edgar Cayce contesta sería lo mejor que nunca te casaras con él tus ideales serían destruidos y luego la chava vuelve a preguntar qué hacer con la demanda entonces y contesta Edgar Cayce nosotros continuaríamos con la demanda porque los separaría aún más o sea ni siquiera le dice quita la demanda le dice no continúa con la demanda porque los va a separar y lo mejor es que estén súper separados esto a mí me suena como a todo el rollo de las llamas gemelas ya sé que perdón es que no lo supero no supero los cultos de llamas gemelas ahorita hablamos ahorita hablamos de llamas gemelas vamos a terminar con esto y vamos a acabar pero bueno le dice si continúa con la demanda porque los va a separar todavía más y luego pregunta la chava cuál debería de ser mi actitud hacia él y contesta Edgar Cayce cómo te gustaría que él te tratara a ti y estoy más o menos parafraseando pero básicamente contesta algo así como que que actuara bien a los ojos de Dios es que hay veces que Edgar Cayce o que estas canalizaciones tienen un lingo como se siente como como antiguo como si estuvieran hablando como si estuvieras hablando con un profeta antiguo a veces entonces está difícil traducir pero básicamente elige que actúe bien le dice que actuara bien a los ojos de Dios o sea que lo tratara igual que algún hijo de Dios o que lo tratara como le gustara que ella la tratara y luego ella pregunta otra vez y ahora que hago y contesta Edgar Cayce recuerda cada experiencia es condicional las elecciones las hacemos diariamente entonces básicamente le dice aprende sigue adelante que hay más acciones más lecciones en el camino ¿verdad? entonces hasta aquí queda esta lectura y como les mencioné esta chava como que no regresó con Edgar Cayce entonces no sabemos si tomó los consejos de Edgar Cayce o no que esto también a mí se me hace muy o sea que va de la mano también con un comportamiento borderline porque son tienden a no continuar tienden a no continuar en el camino de la sanación se cuenta que cuando van a terapia tienden a dejar la terapia o se confían mucho de que ellos ellos pueden canalizar sus mensajes mejor que el consejo de una madre o de una amiga o de un o de un terapeuta o de un psíquico en este caso entonces me da muchísima curiosidad o sea yo me muero por saber qué le pasó a esta chava pero bueno sí me gustaría hacer una observación acerca de las llamas gemelas y los cultos de llamas gemelas que son muy prevalentes en el mundo del New Age ¿verdad? estas personas que ellos juran estas personas que creen que están asociados con una llama gemela o con una con la su media mitad o con es nada más este hombre o esta mujer me pueden hacer feliz y nadie más y es una relación de llamas gemel de vidas pasadas y yo lo reconozco de vidas pasadas y es como muy fuerte el golpe todo esto a mí me suena a que están con parejas kármicas o sea que es una prueba de discernimiento y es una prueba de la materia vamos a ver qué tanto ego tienes vamos a ver qué tanto ego emocional tienes vamos a ver qué tanta falta de amor propio tienes o qué tanta falta de disciplina espiritual o qué tanta falta de razonamiento o capacidades para razonar tu situación tienes yo así es como veo a muchísimas personas que se ven involucradas con narcisistas y luego terminan llamándolos como su otra mitad o igual terminan en la misma situación de esta mujer que duran meses sin pararse de la cama y luego después tienen pensamientos suicidas y están viendo por todos lados a ver cómo se pueden casar con él inclusive Edgar Casey le dice continúa con la demanda porque los va a separar o sea toda acción que hacen los separan aún más o sea crean como una como un repel energético y algo interesante de su lectura es que eso era algo que ella creaba alrededor de ella con otras personas también con amistades que decía que creaba decepción en las personas que estaban alrededor de ella esta ha sido mi experiencia con personas borderline y narcisistas no es que termine terminemos mal o sea técnicamente nunca he terminado super catastrófico con alguien pero siempre termino decepcionada esa es la energía que me dan como que algo sucede que tal vez a veces ni tienen que ver conmigo tienen que ver con sus vidas o algo así pero siento que me decepciono porque a veces llego yo a ver cierta luz que creo que hay dentro de ellos y no la veo que se esté manifestando me decepcionan y me hago a un lado de estas personas ¿verdad? pero bueno para regresar al tema de lo de las llamas gemelas yo creo que muchas personas que están en cultos de llamas gemelas están con pruebas de discernimiento o almas kármicas como lo vimos en esta lectura yo creo que están moviéndose a través de pura emoción y no están teniendo su cuerpo mental o su polaridad masculina activa yo haría una advertencia muy fuerte a meterte en estos mundos porque tienden a ser así como niñas chiquitas que están como perdidas y buscando desesperadamente compañía tanto que se van a ir con una persona que un psíquico te recomienda nunca casarte con ellos o sea ni siquiera es como que no, no lo aconsejamos porque a veces así decía a veces decía nosotros no aconsejamos esto aquí fue común nunca nunca deberías de casarte con él tus ideales van a ser destruidos te vas a autodestruir pero ese es el camino de un borderline que se autodestruyen pero están completamente convencidos de que van hacia la luz pero es que van hacia una falsa luz ¿verdad? en estos mundos también practican mucho el decir que sus experiencias de llamas gemelas fueron falsas o sea una vez que se desilusionan o que conocen a otra persona que puede detonar el mismo sentimiento o la misma como la misma relación o el mismo como reconocimiento de almas luego luego voltean hacia atrás y le dicen a su otra pareja que era una falsa experiencia esa fue una falsa llama gemela y para mí todo esto me suena como escapismo espiritual o me suena como como berrinches o me suena como como una persona que está perdida que no tiene una brújula interna porque sus emociones le están disparando para todos lados ¿verdad? me suena como una persona que no tiene discernimiento que no sabe leer a sí mismo y por ende no puede leer a los demás y por siempre va a crear como discordia y decepción en su vida y en las personas que lo rodean algo interesante es que le dio indicaciones muy fuertes de qué hacer comúnmente creo que si no hace este tipo de lecturas o otros psíquicos te vas a dar cuenta que no te dicen qué hacer son como los psicólogos no te dicen qué hacer no se meten con el libre albedrillo pero aquí a ella le mencionaron varias veces en la lectura que escogiera es como que puedes ser una muy buena artista o puedes ser una madre no puedes hacer las dos porque tienes mucha discordia tú pendulas mucho o sea como que no te puedes controlar mentalmente es como que si escogiera ser las dos iba a terminar siendo una madre ausente o algo así es como yo o sea así es como más o menos estoy leyendo yo la energía aquí pero y aparte otra vez para mencionar que le recomendaron que se fuera por el camino del hogar porque le iba a traer como una una amplitud espiritual más más sí más amplitud espiritual que que un camino del mero arte iba a ser como que tentada como ha sido tentada en el pasado y como fue tentada en el presente y cayó con un señor que le llevaba 21 años ay es otra cosa en el mundo de las llamas gemelas también se habla mucho acerca de una diferencia de edad muy grande o sea siento que hay cosillas que con las que siempre están lidiando siempre son como triángulos amorosos o sea siempre se crean triángulos amorosos de que su pareja está casado o su pareja está muy joven o muy grande o vive del otro lado del mundo o algo así pero estas personas tienden como a romantizar el caos y romantizar lo difícil romantizar las tareas grandes de la vida o el contraste o el dolor o romantizan la sombra básicamente pero bueno hasta aquí es donde voy a dejar este análisis este de este caso de esta lectura espero les haya gustado o algo de la de la información de aquí yo sé que todo nos ayuda verdad a ir creando nuestro mapa conceptual y ir sacando nuestras respuestas yo voy a seguir haciéndoles así casos casos de estudio porque hay unas lecturas que están súper interesantes y luego hay gente que seguía yendo o sea continúa yendo una y otra vez y otra vez y puedes ver cómo van progresando a través de su vida hablaban acerca de matrimonios hubo gente que aprendió a hacer dinero o sea hay de todo verdad entonces yo les voy a ir con el tiempo sacando así algunas lecturas que a mí me llamen la atención ok y bueno pues ya lo voy a dejar hasta aquí les mando como siempre muchísima luz muchísimo amor un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima ok que estén muy bien bye chau chau